¿Qué tal amigos? Muchas gracias por esta apertura que nos dan a través de este medio para poderles compartir y promover este último ejemplar que hemos ya sacado al público en general interesado. Es un rescate justamente a la obra de un personaje desconocido totalmente aquí en nuestro medio, sobre todo entre las clases intelectuales y artísticas de nuestra comunidad, que es el poeta Franco Veas. Un personaje que nosotros descubrimos, por así decirlo, a partir de la lectura que estuvimos realizando a un medio periodístico que circuló aquí en Ciudad Guzmán durante la década de los años 30 del pasado siglo, intitulado o conocido más bien como el Plus Ultra, que encabezaba en aquellos tiempos el intelectual José Manuel Ponce Segura. A través de estas páginas observamos que existió un grupo cultural que se fundó aquí en Zapotlán y Grande en el año de 1932, grupo denominado Cervantes Saavedra. Y este grupo es el que le da antecedentes o antesala a lo que fue otro grupo que es más conocido en nuestra época actual, que es el grupo cultural Arquitrave, que se fundó en el año de 1944. Bien, sobre el grupo Cervantes Saavedra hay unas secciones que se llama la Lira Guzmanense, donde los miembros de este grupo publicaban a través de las páginas de Plus Ultra, sus poesías inspiracionales. Y obviamente hay una camada de zapotlenses y de vecinos muy interesante que escribían, como el capitán Fernando Chávez Fieldens, el zapotlense Federico Vergara Mendoza, una dama que se inauguraba en la poesía y que radicaba en España, y que la conocemos gracias a Vicente Preciado Zacarías, como fue María Cristina Pérez Vizcaíno, el propio Alfredo Velasco Cisneros, y una camada de personajes que son muy bien reconocidos y muy bien estudiados aquí en nuestro medio. Pero en el caso de Franco Veas, no. Nos llamó mucho la atención que dentro de las páginas de Plus Ultra era muy común estar observando poesía realizada por este personaje, por Franco Veas. De ahí que nos pareció que merecía un compendio muy específico a fin de poder alentar lo que fue el gran antecedente del ámbito literario, creativo e intelectual que se suscita aquí en Ciudad Guzmán, antecedente a lo que nosotros conocemos posteriormente como la llamada época de oro de la literatura zapotlense, donde exponentes de la talla de Roberto Espinoza Guzmán, Félix Torres Milanés, Juan José Arriola o la citada María Cristina Pérez Vizcaíno, dan la pauta a este, digamos, crecimiento intelectual que experimentó la ciudad, sobre todo en la década de los años 50. Pero como antecedente inmediato, pues tenemos justamente a Franco Veas y su poesía. Lumaquela es el título de este libro porque fue un libro que también se menciona en esos medios periodísticos que se iba a publicar por este personaje. Ignoramos y finalmente se publicó no Lumaquela de Franco Veas, pero nosotros quisimos realizar con este ejercicio nuestro homenaje al autor y a la obra que nos legó a los zapotlenses. Como testimonio, que asiente de esos antecedentes literarios que se generaron aquí en la ciudad durante la época de los años 30. Ojalá puedan acercarse al documento. Como siempre, va a estar disponible aquí en las oficinas del Centro Cultural José Clemente Orozco, que es la sede del Archivo Histórico Municipal. Y para todos los que están interesados, tenemos ya el documento a disposición de todo el público. De antemano agradezco la apertura que siempre nos ofrecen en este medio. Que tengan muy buen día a todos. ¡Gracias!